Sobre la cabeza de las mujeres, enormes canastas adornadas con toritos de papel giran frenéticamente. Es la fiesta a San Isidro Labrador, patrono de quienes se dedican a la agricultura. La celebración debe cumplirse y la comitiva recorre las calles repartiendo dulces y curados de mezcal. En la población de San Andrés Autla, ubicada en el distrito de Etla, esta mayordomía se preserva desde hace más de 70 años. La tradición marca que en el centro de la población se reúnen las y los agricultores con sus semillas y ganado para recibir la bendición. San Isidro Labrador, según lo indica la religión católica, fue un hombre de fe dedicado al campo. La fiesta al Santo Padrón en Saucla es un canto a Dios para que derrame la bondad en la sediente tierra. Una melodía para que brote el maíz, se logre la cosecha y haya alimento en las mesas.